Y esta es la historia mi compa Noel Ya bajaron ese prieto, un focazo de animal El cuervo no tiene plumas, trae patas para volar Y las puertas son el punto que le gusta arrancar Noel le dice a Joaquín, ahí te lo voy a encargar Ya llegó acá Nadia en Texas, Villafranco lo va a cuidar Ya vienen varias carreras, las tenemos que ganar Al Challenger de Oklahoma, llegó el prieto a la final Y un cabecero mañoso no lo dejaba arrancar Porque al abrirse las puertas lo jaló y salió atrás Para ir a los alamitos tenía que clasificar En Iowa les dijeron que había otra oportunidad Fue y les puso el primer tiempo Y a la costa fue a jugar Ya en la pista las apuestas, nadie lo da para ganar Ya en la pista las apuestas, nadie lo da para ganar Si no te vas, no te vas